Le agradecemos que se eche una rodadita para... Aquí en San José de Oriente. Ah, aquí en San José de Oriente, sí. Ese es otro. Miren lo que están. Fuertemente. Y las frutas. Una nueva amenaza contra la salud y los cultivos en San José de Oriente. Jurisdicción de la Paz Cesar apareció en los últimos días. Se trata del caracol africano, una especie animal que no es del país. Lo usual es que se alimentan de material vegetal. Cadáveres en descomposición e incluso de estucos de paredes y bloques de ladrillos. No obstante, en los países tropicales como el nuestro ataca 800 especies de plantas entre ornamentales, tubérculos como la yuca y el ñame, frutales como la papaya, el melón, los plátanos, legumbres y leguminosas, hortalizas y principalmente los árboles de cacao, caucho y café, explicó el funcionario. Lo grave es que transmite parásitos y bacterias que pueden causar la muerte a personas o animales. Por medio de su baba, causa graves enfermedades en el sistema nervioso central, como la inflamación de la corteza cerebral o perforaciones en el tubo digestivo, sin mencionar que acaba con cultivos, generando grandes pérdidas económicas. Resulta y pasa, hermanito, aquí en la vereda de San José del Oriente tenemos un cultivo de maracuyá y el caracol africano nos está perjudicando ya grandemente porque es tremendo el animalero que haya. Nos podía mostrar los animales, mire, los caracoles africanos por aquí. Miren, nos estaban escondidos ahí al lado de la fruta y nos perjudica. Ahora aquí el que está ahí en el piso. Miren todo este poco de caracoles africano que tenemos. Y entonces eso nos afecta fuertemente el cultivo. ¡Sort了! глаз 2 1 2 1 2 2 2 1